Está funcionando el Saturno Vean banda Las pizas chidas que ahorita también podemos encontrar Lo difícil es tenerlo con los misiles y aquí el brother lo tiene Estos imanes, ¿estos son imanes hermano o stickers? Stickers Han stickers lenticulares, ¿está chido? ¿Estos en cuántos los tienes brother? 20, 20 pesos el que te guste 20 vamos El Kirby, ve yo ya El Kirby 40 de los más grandes 40 de los más grandes Aquí también tiene de Majin Buu Estos son Agumon, estos son Naruto, Wampis, Pokémon Wampis ¿De Wampushman no traes? De Wampushman creo que ya no ¿Ya no? ¿Ya se acabaron? Sí, sí, ya se acabaron ¡Maldición! Aquí también tiene el set de Pokémon Es un Pokémon que cambia carita Cada Pokémon tiene cuatro gestos diferentes Ya tú le vas cambiando y es porque es de emoción ¡Ah, qué chido! ¿Y esos encuentros los tienes hermano? En 189 en la Pokéball individual O en 550 el CD3 El CD3 ¿Tienes redes sociales o cómo te encontramos igual? Ojos Triste Shop, Facebook e Instagram nos ubican con la carita triste ¡Ah! Ya saben van a... Igual si necesitan alguna pieza chida de la que ahorita van a ver en el video Así los encuentran como Ojos Triste Shop También tiene aquí mini gatitos Piezas de Hello Kitty Gatitos igual, muchos gatitos por si les gustan los gatitos Vean también, les digo estos stickers así Lenticulares están bien, bien rifados stickers, botoncitos Pikachu en diferentes formas dormido y acostado ¿Este tiene luz? Son aparitas así ¡Ah! ¡Ah! Vean están bien chidos ¿Estos en cuánto tienes el Pikachu? ¡Este con 160! ¡160! ¡160! ¡Órale! ¡Están bien padres! ¡La neta! ¡Están bien bien chidos! En diferentes poses el Pikachu eh Igual les digo aquí les dejamos las redes sociales por si gustan Comprar alguna de estas piezas Que ahorita traen en venta en el evento Vean también aquí la Hello Kitty en versión llaverito Está bien suavecita ¿Esta en cuánto la tienes amiga? ¡120! 120 así original Están muy muy chidas Lámparas De todo un poco les digo que... Que hay surtido por si buscan de Pokémon También van a encontrar Con los misiles Y también la caja aquí la tiene el brother Está bien chido ¿Este en cuánto tienes el Saturno hermano? 1800 1800 Es el nuevo Funcionando ¿Ahora qué brother nos va a demostrar? ¡Ah! Está bien chido La bolsa Está funcionando el Saturno ¡Vean banda! ¡Vean banda! Ya la pagamos Hasta que no vaya a pasar un accidente Nos vaya a ganar ¡Sí! Ahí lo va a lanzar mi brother Aquí están los misiles completos Completitos Entonces Hay piezas chidas ¿Cómo nos encontramos en sus redes sociales amigo? Ah... Whatsapp Whatsapp ¿Cuál sería hermanito? Hola buenas tardes Buenas tardes Ya está agarré ahí Batallando El muñeco está en impecables condiciones Sí, es lo que estaba viendo Normalmente esta pieza Esta pieza Esta pieza le falta la tapa Los misiles O las antenas O la caja Es una pieza Sí, sí Para que vean Para que podamos verlo Vean Está impecable No tiene sarro Nada No tiene nada La verdad es una pieza muy muy chida el Saturno Y más que nada en la caja ¡Ay! La neta en buen precio Los misiles que es también de lo difícil que encontremos Así que ¿Y cómo te encontramos en momento el Whatsapp? Para que también la banda por si les interesa Claro que sí Es 55 11 32 21 22 con señor Raúl Solís Ah ya sabes Aquí con el amigo Raúl Igual pueden preguntarle Para servirles Para servirles Vamos a seguir dando un rol A ver qué más encontramos Vean ahí tiene la Steam Machine Trae de todo un poco Traigo la... Ah la Toyota Esta me falta igual La primera edición Primera edición ¿No? Tengo la... La nueva La nueva Esta en cuanto la tienes Esta la tengo en 1800 Sí, sí Para que la... Para que aprovechen Precios más... Más bajos que en cualquier lado Sí, la verdad Ya esta Toyota Arriba de... Cada año Cada año va subiendo más Así La primera edición La verdad también igual Esta es la... La nueva ¿No? Es la nueva Esta en cuanto la tienes Esta en 400 400 Pero vean el detalle del cartón O sea vean el detalle La verdad Vale la pena aquí la Toyota Entonces aquí les dejamos El teléfono El whatsapp igual de mi brother Raúl Por si les interesa algo Él tiene de todo un poco Pero va más dedicado a Hot Wheels ¿Verdad hermanito? Claro que sí Entonces ahí andamos Vean aquí las figuras de Charlie Brown De Batman Funkos Vean aquí estamos viendo Que se nos pega de lo que buscamos Vean aquí los minis de... Spider-Man Este de Charlie Brown Como esfera de nieve igual Como esfera de nieve igual Pero más... Más pequeña Monquiqui La miniconsola Galaga Igual el pack de Negan Este también ya lo tenemos por ahí Los de DC de Multiverse Esta pieza de... De... De Vegeta Con cambios de cabeza Su rastreador Van a ver Está bien chido Está bien, bien rifado ¡Hermosa! ¿En cuánto tienes el...? ¿En cuánto tienes el...? ¿En cuánto? Dos quinientos ¿Dos quinientos? Dos cambios de cabeza Sí, de cabeza, ¿no? Y ese si gustan manejo seis meses sin intereses Seis meses Ahí está banda Si quieren llevarse una pieza chingona La gente está bien, bien rifada ¿Cómo te encontramos en tus redes hermano? Ahí están los whatsapp Por si alguien gusta adquirirla Estamos a su servicio Ah, ya saben Aquí dejamos el whatsapp del brother Por si... Gustan adquirir la pieza Él dice que tiene seis meses sin intereses Sí, exactamente Seis meses sin intereses Con cualquier tarjeta Con cualquier tarjeta Vamos a seguir viendo ¿Qué más tiene brother? Vean también los billetitos dorados Vean boletos dorados Robotcito Vean también estas imágenes como lenticulares Que ahorita se están poniendo como que de moda Como tipo cuadros, ¿no? Marquitos ¿Verdad? Sí La lucha libre Tenemos la colección completa ¿Es en cuánto la tienes? ¿En cien? En cien pesos O en diez pesos En diez pesos la pieza La pieza Vean manda para todos los que les gusta la lucha libre Aquí también pueden encontrar los cerillos Les digo, el juego completo en cien Así o por pieza en diez pesos ¿Cómo los encontramos en sus redes sociales, amiga? Sí Igual vean Bebidas Japonesas ¿Dami? Dami A ver, más fácil Ah, sí, mira Así más fácil El logotipo Dambi Así los encuentran en Facebook, ¿verdad? Sí, este es el logotipo Ah, qué chido Vean, trae un poco de ramen Bebida El ramen más picoso Galletas también Igual cincuenta pesos Ramen Vamos a esperar que podamos pasar de este lado ahora Porque está medio apretado, eh Pero también aquí algunos Algunas gomitas Chocolate Aquí tienen la Jeep de Jurassic Park También de Team Machine El Batimóvil de Gala Toys Aquí tienen hasta Su camión de correos igual Igual panditas Flamin Hay de todo, eh Nada más que sí hay Hay bastante banda ahorita Así que encuentran Encuentran todo Vean hasta las máscaras igual de este lado De Mayos Máscara de Alien De Chucky Anime Anime Hay muchas cosas Hola Calcetas igual Si les hacen falta de calcetitas igual también de Harry Potter De todo, de todo Y pues de este lado Y pues de este lado es como que la zona de alimentos Igual hay mucha Familia Tomando sus Sus bebidas burbujeantes Igual aquí en familia De padre igual Van al vapor Igual si se les antoja Una botanita También aquí los pueden encontrar con los amigos Suerte Suerte, suerte Pizza, papas igual en gajos Si les hace un poco Si les chilla un poco la tripa Pueden echar aquí la bebida Hero Pop Creo que también ellos andan ahí en la friki plaza Si, si, está bueno, está recomendable Gracias Suerte Ah, si Es que fue Fue entrando, entrando Aquí con el brother de Hero Pop Igual lo vieron Entonces Vamos a seguir dando Dando la vuelta Aquí tienen navegueta Tienen tacitas Así los encontramos en sus redes sociales Imagine Diseño Igual aquí tiene Número telefónico Facebook Igual por si gustan seguirlos Pueden Pedir el diseño Que busquen en específico Igual en las tazas Personalizados Y todo Igual aquí algunos ya diseños Que ya traen Este Para Estampar, no? De caballeros De De Zodiaco Estos ya nada más Los planchan ahorita En el En el momento Entonces ahorita traen algunos diseños Vean el Homero Rodo Bar Esto traen diseños chidos Igual entonces Para que lo sigan en sus redes sociales Ya vieron Igual les mandan el mensaje Por si desean Algún estampado La verdad se ve estampado de calidad ¿Vegeta no? Ah eso de vegeta está chido ¿Este en cuánto lo tienes hermano? Están 250 250 Vean la calidad del estampado La verdad está muy muy chido Es para que lo sigan igual Es para que lo sigan igual Y les pidan ahí alguna Una pieza o diseño en específico Muchas gracias Gracias Suerte Cuídense Merman igual Tiene todo un poco aquí el zombie Igual del brother Está chido ¿Este zombie en cuánto lo tienes hermanito? Ese en 220 220 También trae ponis ¿El pony en cuánto lo traes? Este está en 550 500 Si de las primeras generaciones No mexicano Si Digo los mexicanos se dan cuenta Porque no traen registro No traen año Nada Está muy padre Lo difícil también es que salga con Con la piedra Que es lo primero que se les Se les cae o se rompe ¿No hermanito? Si ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Como Gelmon Retro Gelmon Retro Aquí el brothercito Igual también anda por acá A ver Y traes de este lado Amaclovy Está bien chida tu tarjeta hermanito Gracias Está bien bien rifada Vamos a seguir viendo A ver que más trae acá el brother La verdad trae Trae piezas chidas Y se ganó el plus Vean aquí también El juego de Scarface De Xbox Ranman Trae de todo un poco aquí el brother Pues la gente se rifó con su tarjeta de presentación De McClough De McClough Está chido Esta Esta está rifada Vean aquí también trae hasta el sobre De la De las Pepsi Pero esta es la versión americana De donde salieron las Pepsi cars Igual botones Talla de todo un poco igual Rambo Rambo Bootleg Battle Troll El Dark Moon igual Está bien bien chido igual Les voy a denunciar la voz de personaje Igual si quieren aprender un poco de doblaje También igual De locución Bueno aquí les dejamos Carlos Mirado ¿Verdad? Carlos Morado Morado Bueno también por si quieren aprender un poco de locución Ahí está el contacto para que les mande mensaje Muchas gracias suerte Gracias Una vez Para que vea la banda que adquiriste con nosotros Ya que teníamos un mes más o menos Más o menos Un mes que no habíamos visto a mi carnal Pues armó con nosotros el relojito de guismo Habían del reloj de guismo Y estos adornos ¿No? Decoraciones Decoraciones de Halloween Como muy noventeras ¿No? Si bien noventeras el diseño Así como le gustan a mi carnal Bien bizarritas Si no Porque tienes piezas chidas de terror La verdad piezas bien locochonas Acá mi carnalito entonces Venimos a entregarle Chido hermano gracias por el apoyo Ahí andamos carnal Cuídate Encontramos stickers de Batman 50 varitos Por aquí también hay unas piezas de Chabelo Las aventuras de Chabelo Las aventuras de Chabelo ¿Cuántos los tienes hermano? ¿En 60? 60 cada uno Están los bebés llorones ahí de 150 El banco de Pancho Pantera Igual el billetito de Pancho Pantera 500 Los billetes de Pancho Pantera 20 pesos 20 pesos cada uno Vean Está buen precio es la neta Tiene buenos precios Trae cosas chidas De rosita fresita Pura pieza reta Igual vean Aquí el arma de las tortugas ninja Está bien chido ¿Cómo los encontramos en Facebook? ¿Coleccionables? Dime Machin ¿Dime Machin? Dime Dime Machin Que luego nos la ponen complicado luego a veces con los nombres Porque los buscamos ahorita Si tienen mejor la imagen Si miren Ahí está Team Machin Ah es que yo entendí Dime Machin Team Machin Entonces igual aquí les dejamos el perfil Por si gustan mandarle mensaje Trae pieza retro Micro Machin ¿Estos en cuánto los tienes? ¿60? ¿60? Y no traje mi faltante bandada Estos Me falta Este si lo tengo Este si me acuerdo que si lo tengo El surfista Este si lo tengo Este también lo tengo Este no me acuerdo si lo tengo A ver vamos a separarlo por acá Este creo que tampoco no sé si lo tengo Este creo que si lo tengo Estos dos no sé si los tengo amigos Vamos a ver Yo creo que uno de estos si se va a ir Si no lo vamos a llevar Porque nos hace falta Si te acuerdas Si creo que este si lo tienes ¿Este si lo tengo? Creo que si no Es que hay otro Marcelo Espacial que tengo Que es parecido a este banda Si Pero pues ahorita De que nos llevamos uno Nos llevamos uno Entonces trae piezas de Micro Machin De esta línea también Igual vean este el surfista Esta bien chido Con la tabla y vean Osea La La lógica inlógica Como trae un cuchillo En medio del Del mar surfeando Entonces ahorita Nos vamos a llevar Una de las diezcitas Yo creo que Que este no Este no recuerdo Ah ya se cayó por allá ¡Maldición! ¡Maldición! Este es el que lleva cambio de cabeza Dos cincuenta Cincuenta varitos Igual por el detalle Los Power Ranger peluche ¿Estos que son jabones? De Manem Jabones de Manem Los pepsilindros El donkey también Este esta chido Este esta padre ¿El donkey en cuanto lo tienes amigo? En doscientos Dos varitos ¿No se quiere parar el donkey? Vamos a recargarlo Ahí está Pues esta pieza la neta Si se va a ir Si se va a ir para mi colección Les digo que De que encuentras algo interesante O Encuentras algo Algo chido Entonces vamos a seguir Dando el bolsito A ver que más Que más encontramos Porque les digo Ahí hasta llaverito retro En la combi De crunch Esas muy muy chidas Y la neta A buenos precios Vean aquí también tienen los montones Monocromáticos Mucho monocromático Por si les hace falta Los de estos lanzadores Creo de Sonrix Este era un sacapuntas Con su gomita igual Pero hay muchas piezas chidas Muchas gracias amigos Suerte Cuando quieren tener su propio asiento Del metro Si que los molesten Pues aquí lo pueden encontrar Con los huevos Es hermoso 1800 esta pieza Igual personalizado Por si quieren Tener ahí el asiento Con el anuncio Con el anuncio De chocolate abuelita Ah Está bien rifado El de Tacubaya Mil baritos con luz Y todo ¿Cómo los encontramos En sus redes sociales amigo? Así como bien chingas El salón Ah Así los encuentran En Instagram En Facebook ¿No? Que chido Está bien bien rifado La neta el letrero de Tacubaya Está bien? Está bien bien rifado Tienen de De varios Patitlán Las clásicas Con las que conocen el metro Si del metro ¿No? Ya los diseños Tacuba Y con luz La neta está bien chido Semil baritos Todas se encienden Esta está chida Porque es toda la Es la de Patitlán De la línea 1 Viene con toda la descripción Todas las estaciones igual Vean Pino Suárez Con todas las estaciones La neta está bien chida Vean Y si no quieres perderte También igual aquí ya tiene La línea 8 El anuncio así como está La línea 8 Toda la línea 8 Trae stickers Llaveros Tu llaverito del metro 50 baritos Impresión 3D Entonces ahí les dejamos Sus redes sociales Porque Por si igual gustan Seguiros Vean hasta los imanes Barranca del Muerte igual Los imanes estos ¿En cuánto los tienes hermano? Siempre hemos sido Muchas veces 50 Y estos 150 Igual yo creo que Les vamos a pedir el nuestro Pero Por ahí ven que Salió un sticker Como del mozo de la laguna Igual les vamos a decir A ver si lo pueden hacer En versión Como emblema del metro Vean También los aretes Están chidos Están rifados Candelaria Indios Verdes O Yuya Emergencia Señal de... Ah ya es el interruptor Vean No manches banda Ahí le podemos pegar Ya cuando lo tengamos Ahí queda el sticker Del abonero Toys Entonces la verdad Su trabajo Estamos muy chido De nuestros brothers Igual por si Por si gustan Seguirlos Les volvemos a dejar aquí Sus datos El código QR Para que lo sigan Para que lo sigan Mare y chinga Dice mi canal Chido hermano Suerte 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 brother Aquí también Tiene los mini set De Mighty Max Este creo que es de los raros banda Este es de los raros Este en cuanto lo tienes hermano Mil pesos Mil pesos de los raros De verdad Es de los raros Y ves que hay unos mas pequeños Que traen como pelo Para mi son de esos raros No tanto No tanto Más bien los pequeños Pero la serie 2 Ah la serie 2 Si es que hay un mundo banda Y a veces no Uno no ubica No ubica cuáles 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 Variantes Variantes y todo Entonces esta Es todo un mundo Como te encontramos en tus redes sociales hermanito Esta es la tarjetita o Si Igual ahorita para que Por si la banda quiere O les interesa alguna de esas piezas O esta variante que me acabas de decir O Anuel Cravioto Igual así los encontramos como Craso Toys Así es Ahí esta el numero Esta en los datos Esta la información para cualquier cosa Y es un poco obsoleto Pero la información sigue ahí Si, si Tiene 10 años Igual así también lo encuentran como Craso Toys en Facebook Si Ah va entonces Igual por si vean Aquí tiene algunos aviones militares Para los dioramas no Gracias Con detalles Para la banda que le gusta todo lo militar y armable Aviones O sea aquí pueden encontrar también los tanquecitos Tanques Ese es el de Matchbox Estos creo que eran para los vasitos Algo así Igual llevaban como que sujetan unos vasos Tiene Aquí tiene a Chitara igual también de los Thundercats Con cambios de cabeza Ese es el de Master of the Universe El pack también de Guardianes de la Galaxia Ahora ya está haciendo las cosas de X-Man De X-Man De X-Men Igual De Super Powers también En el Robin De Joker ¿En cuánto tiene los Super Powers hermanito? Barían según la figura De Joker En 600 600 varitos También aquí tiene Mr. Doom ¿El Doom en cuánto lo tienes? 500 500 varitos También aquí tiene la versión igual también Thundercats De las nuevas líneas Con cambios de mano de Leonor Y de Master of the Universe Este pack igual de Legends De Wolverine y Hulk Entonces Tienen de todo un poco El Batman y el Skyblade Esa monstruosa El monstruo de la laguna Joshua Danos el favor Gracias Y ahorita va a salir la bebida de Majo De Lady Boo También que pidió La de Majo Entonces también venimos a pasar un momento agradable A ver Yoshi a pruébala ¿Qué tal? Está deliciosa ¿Está buena? Sí Una burbuja revienta la rica Entonces vamos a seguir dando el rol A ver qué más Sale el mano chido Suerte También pueden encontrar guantecitos Stickers kawaii aquí con la amiga igual también ¿Tienes redes sociales amiga? ¿Cómo te...? Quieren que si nos pueden encontrar como Mac Panditas Store MC Panditas Store Mac Panditas Store Así es Igual por si les gusta O buscan algún sticker de su banda favorita de K-Pop Así es Igual lo pueden encontrar ¿Eso son qué estampas o qué son? ¿Tarjetas? Esos son fotocampas Sí Ah, ya Tenemos también varios juegos Tenemos stickers también de anime Vean aquí de Sailor Moon Sí De todo, de varios anime Y hasta los pupilentes También pueden encontrar Entonces vamos a seguir dando la vuelta A ver qué más Qué más nos encontramos por aquí Igual aquí podemos encontrar Son como imáncitos ¿Son imanes? Sí, son imanes Órale, vean Los imanes de De Mario Caballeros del Zoniac Ahora aquí tienen a Pegaso ¿Eso en cuánto los tienes, amiga? Los grandes en 40 Y los pequeños en 20 En 20 los pequeños Van de Pepsi, Adidas Estos también en 20, ¿verdad? 20 barcos Los imanes, también separadores Todo un poco Libros, stickers de tarjetas ¿Cómo los encontramos en sus redes sociales, amiga? Como Pura Magia ¿Perdón? En Instagram como Pura Magia Ah, Pura Magia Ah, Pura Magia Ah, Pura Magia Ahí está Si los buscan igual Pura Magia en Instagram Vean también esta Playita ¿Esta en cuánto la tienes, la devuelven? En 200 En 200 pesos Ven llaveros igual Con los cascos Espadas de todo un poco, eh Stickers igual aquí Por si buscan a Sí de artistas de K-Pop Igual los encuentran por aquí Muchas gracias, amigas Suerte 120 varitos Por si quieren escribir el nombre de su peor enemigo Ahí lo pueden poner En la de ¿No? Están teniendo unas reglas de la de Maudela ¿Sí? A ver Vamos a ver ahorita que el brother nos haga el favor Acomodando Vamos a acomodar las reglas Y en un momento empezamos con ¿A las reglas? Ah, es cierto No, todo el orden, ¿no? Ya pues acá para que escribas Ahí pongas a los peores enemigos, ¿no? No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Ah, nuestra página de Facebook Ota Cool Store Ota Cool Store Igual si ahorita tienes una tarjeta A ver Sí, exacto Ah, va Ota Cool Store En Instagram Igual si les quiere mandar Whatsapp Vean también, estos son pintados a mano Sí, estos son pintados a mano Ah, qué chido Igual tienen pago con tarjeta Transferencia Igual aquí tienen los palillos El mouse pack Estas bolsitas también Estilo japonés Las bolsitas Tienen de todo un poco también De Kirby playeras De anime, ¿no? De todo lo que le gusta ahorita a la banda Vean, aquí tienen los llaveritos de Crash, ¿Vanda? Peluca Están los llaveritos, Vanda Están bien rifados de Crash ¿Esos en cuánto los tienes? Veo a ver 50 pesos 50 baritos los llaveros Sí, son originales Igual los stickers para sus tarjetas ¿Esas en cuánto las tienes? 21 o 3 por 50 21 o 3 por 50 21 o 3 por 50 Me había ponido mi dinero aquí, dice el gato Jaja Puro meme chido El gato El gato El gato También los mini de Volver al Futuro De Rápido y Furioso Igual si les hace faltante todavía Stickers de su álbum Por aquí también los pueden encontrar Vean hasta la estampa del Dr. Sini ¿Qué puedo? Este cuarto la tienes, hermano Nada más para que no queden confusiones De este lado tenemos la fila de Jorge Roy De aquel lado de la maestra Ahí están los datos del brother Todo chino, ahí está su whatsapp Igual por si le trates Algunas de estas tarjetitas Los carros Yo traigo todas las líneas Caballeros del Zodiac Igual Bandai Llameros De todo De todo Ya saben que yo trato de grabar Lo más posible de todos los puestos Para que vean que es lo que haría Que es lo que nos topamos por aquí Entonces siempre trato de grabar Todo a detalle, cada pieza A lo mejor este video se va a hacer Algo larguito por lo mismo Pero pues esto se trata igual Ustedes dan todo lo que podemos encontrar ¿Cómo los encontramos en sus redes sociales? Los encuentran como Anime Fan Artículos Así estamos Ahí nos pueden buscar en Facebook y en Instagram Y también ahí está el whatsapp El whatsapp Por si le quieren Lo que gusten Lo que gusten igual Por si les interesa algo de lo que ahorita están viendo amigos Mánenle mensaje Para ver si lo tienen disponible Digo, tiene estos Que son como póster Son póster También tenemos Tipo cartel Los pósteres también Ah, sí, el de atrás Es cartel más largo ¿No? Así es Oye, qué chido Estos son mousepad Los mousepad De más pulseras Pulseras, ¿no? De Naruto Naruto, Dragon Ball Borras también Esa de Spiderman está chida ¿Esa en cuánto la tienes, amigo? La tengo en 200 pesos 200 pesos, sí Es lo que estaba viendo, ¿no? Con licencia Así es Están abajo Tiene Spiderman Tengo la de Capitán América También la tenemos en mate Tiene borra negra Pero no te la da ya En mate Oh, están chidas También las tengo de Naruto Sí Tienen muchas piezas de ánima Y muy chidas O sea, ahí les dejamos las redes sociales Por si gustan mandar el mensaje Digo, las pulseras también están muy bonitas De Sailor Moon De Narguto ¿Esa de cuánto las tienes, amigo? Esta las tengo en 100 pesos El único es Harry Potter Que viene con más detalle Esas sí las tengo en 180 pesos Y 60 pesos las tengo en la ruta Y estas en 35 35 pesos Así es Vamos a seguir dando la vuelta A ver qué más encontramos Chido, amigo, gracias Me lo pido a ti Está Jorge Roy Jr. Con la voz de doblaje de Oliver Atom De Sonic Pues es toda la banda Que ahorita trae sus piezas Para que le sirven Realmente está chido El evento Pues sale banda Ya son 3.25 de la tarde Ya terminamos De grabar aquí en el Collector Fair Muchas gracias por la invitación A todos los organizadores La neta Un muy buen evento Todos los expositores Traían muy buena actitud Recuerden apoyarlos Comprando mercancía En cualquier evento Donde vayan La neta Ellos le dedican mucho tiempo Amor y esfuerzo A cada uno de los stand Están trayendo artículos Coleccionables Para cada uno de nosotros Y espero que les haya gustado Este video Recuerden dejarnos Su chingón like Su comentario Suscribirse Y nos estamos viendo En un próximo video Chacharenchido Cuídense Bye Chacharenchido Chacharenchido